Y es difícil la situación de salud de Karen, una niña de 12 años que sufre parálisis cerebral y desnutrición. La familia denuncia que la EPS no entrega medicamentos ni autoriza las citas para la atención especializada. RCN contigo Karen. Karen tiene 12 años, nació con parálisis cerebral que le impide caminar. Además fue diagnosticada con desnutrición severa y según su familia la EPS no le entrega medicamentos ni autoriza citas con especialistas. La niña tiene tutela y aún así no la autorizan, le he puesto incidentes de sacato y tampoco me quieren autorizar. La tía de la menor recorre con ella 40 cuadras para ir a la EPS y desde hace 10 meses no le autorizan tratamientos. En el incidente de sacato que dice que tienen 5 días de arresto, 3 salarios mínimos para que le autoricen a la niña y ni aún así se han reportado. Por la edad y peso de Karen, su tía no resiste llevarla cargada a largos tramos, por lo que instauró dos acciones de tutela y un incidente de desacato. La niña me está lastimando ya la columna por su peso porque ya está demasiado grande. Noticias RCN buscó respuesta de la EPS Comparta y dijeron que revisarán el proceso de atención a Karen.